Emilio Peláez Montero canta su vals flor de sojada Sabiendo tu pasado, te di mi corazón Sin importarme que antes de mi, tuviste otro amor Fuiste flor de sojada, cuando te conocí Sin saber si me amabas, todo mi amor te di Fuiste flor de sojada, cuando te conocí Sin saber si me amabas, todo mi amor te di Más del tiempo ha transcurrido y triste comprobar Que no eres lo que yo, de ti tanto esperaba Tú no tienes corazón, no te importa el cariño No te importa el amor, solo abrigo de arminio Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas, de quien mancos te da Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas, de quien mancos te da Más el tiempo ha transcurrido y triste comprobar Que no eres lo que yo, de ti tanto esperaba Tú no tienes corazón, no te importa el cariño No te importa el amor, solo abrigo de arminio Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas, de quien mancos te da Mi buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas, de quien mancos te da Ay, me buena fe, de nada sirvió, nada te importó Hoy vas tras las huellas, de quien mancos te da Cuenta las huellas, de quien mancos te da Arminio, solo abrigo de arminio Ya y yo, de quien mancos te da